La pelota devuelve Longas, no le llegó y ese balón largo otra vez a la carrera en el salto de Goicoechea le va a quedar a Crisantus, puede ser el empate, Crisantus dentro del área, penalti, lo ha señalado, la amarilla para Gonzalo, penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, penalti que puede empatar el partido Cuando Racing tenía ganado el encuentro, ha visto como un pelotazo largo, tras un despeje, le ha costado el encuentro Lo había hecho bien cuando quería tener la posesión de la pelota en el banderín de córner, pero es que después, ese balón atrás, vamos a ver el penalti Pues sí, porque le había ganado Crisantus claramente la posición, mete muy bien el cuerpo, ahí, ahí, es que va con todo, arrolla con todo Gonzalo Y el penalti lo va a intentar transformar Momo, Mario en la portería, Momo para marcar el empate, Momo, gol de Momo Ha empatado la Unión Deportiva Las Palmas en el tiempo añadido Marca Momo Las Palmas 2, Racing 2 con este marcador, el Rayo Vallecano tiene que seguir esperando porque nos vamos a la prórroga Por el centro, madre mía El riesgo de Momo Un poquito de aladeado a la derecha A su derecha, a la izquierda del guardameta